especialista conoce cómo modernizar su vivienda cambiando de piso hoy le voy a enseñar todo lo que necesita saber sobre la instalación de un piso nuevo sobre uno antiguo bienvenidos a un nuevo lunes del progreso en la actualidad existe una tendencia muy definida por espacios confortables y funcionales son nuestras viviendas el espacio donde nos sentimos seguros y a gusto por esa razón cada vez más se desarrolla una gran variedad de productos para pisos paredes y demás espacios dentro de ellas tome nota y empecemos los pisos son esa parte de nuestra casa a la que tenemos que hacer mantenimiento y limpieza a diario es por esta razón que al tenerlos a la vista diariamente siempre nos hacemos la siguiente pregunta podemos hacer un cambio por un piso moderno de gran formato de un tono y color más acorde a las nuevas tendencias en otros casos nuestros pisos ya cumplieron su ciclo de vida y empiezan a presentar piezas faltantes rajaduras desniveles etcétera por eso pensar en repararlos no es una muy buena opción si decidimos renovar los pisos de uno o varios ambientes de nuestra casa de sólo pensar en la demolición que esto significaría más el sobrecoso por la eliminación del material producido de estas demoliciones hace que lo cuestionemos más de una vez y lo sigamos postergando sin saber que en algunos casos podemos ahorrarnos estos costos instalando un piso sobre otro ya existente como ya lo dijimos puedes optar por instalar un piso sobre otro ya existente con algunas restricciones ventajas y desventajas que a continuación te pasamos a detallar ventajas ahorro significativo en los trabajos de remoción y eliminación del piso antiguo menor tiempo de ejecución en los trabajos en consecuencia podemos disfrutar de nuestros ambientes mucho antes podemos realizar nuevas instalaciones eléctricas debajo del piso nuevo y así eliminaremos las canaletas de una instalación extemporánea y confort desventajas la altura del piso al techo se disminuirá en algunos milímetros las puertas tendrán que acondicionarse a esta nueva altura retiro del zócalo antiguo si lo hubiera e instalación del zócalo nuevo acorde con el piso nuevo y formato restricciones en el caso de piso de parquet y vinílicos esto se debe retirar así como la brea o pegamento con la que fueron instalados sólo si se va a instalar un nuevo piso con pegamento seméntrico en caso de piso flotante se puede instalar sin retirar el parquet o el vinílico pasemos a los trabajos previos a la instalación una vez decidido el piso nuevo que se va a instalar podemos hacer un corte en el piso para embutir por ejemplo una tubería de pvc de tres cuartos para una conexión eléctrica sobre todo de tomacorrientes para uno o más puntos nuevos si existieran fisuras no estructurales estas deben rezanarse se debe profundizar y ensanchar moderadamente esta fisura o grieta limpiarla prolijamente humedecer y luego rezanar con mortero 1x4 de no realizar este procedimiento e instalar el nuevo piso esta fisura se puede transferir a la nueva superficie si el piso estuviera desnivelado debe corregirse e instalarse el nuevo piso respetando los niveles corregidos interiormente si el piso antiguo fue de cerámico ocre o cemento pulido y se le aplicó cera para abrillantarlo esta debe ser retirada lavando la superficie con una solución de removedor de cera para que el nuevo pegamento se adhiera correctamente pasos y materiales para instalar un piso nuevo sobre uno antiguo se debe utilizar pegamento extra fuerte como puente de adherencia que debe aplicarse con una llana dentada de 10 milímetros se recomienda que el pegamento cubra como mínimo el 80% del cerámico para interiores y el 95% para exteriores después de las 24 horas debemos fraguar el piso y posteriormente aplicar un sellador para proteger esta superficie en el caso de piso flotante este no requiere pegamento por lo que es más fácil su instalación sobre un piso terminado y siguiendo todos los pasos previos tenga presente que debe poner especial énfasis en las indicaciones de rombo de la nfpa de los productos químicos a utilizar para adoptar todas las medidas de control para evitar daños a la salud ya sabe suscríbase a nuestro canal de youtube y active la campana de notificaciones para que le avise cada vez que subimos un nuevo vídeo porque queremos verlo progresar nos vemos el próximo lunes de progreso